¡Suscríbete al canal! En esta primera hora nos complace de tener dos personas que vienen desde nuestra hermana provincia hermana, hermanas Mirabal, ahí está Villa Tapia, está Salcedo y vienen hablando de un torneo bastante positivo para la juventud y que se le da un seguimiento a nivel nacional. Nos acompaña aquí el presidente de la asociación de voleibol, Ramón Alexis García y José Francisco Fernández, quien es tesorero. Vamos a hablar del gran final del torneo nacional de voleibol femenino categoría U19, que engloba varias provincias. Ahí tenemos el flyer, señor director, La Romana, Monteplata, Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan, Barahona, Sánchez, Samaná, Monseñor Noel, Espaillat, Santiago, Barberde y hermanas Mirabal. Gracias, señor director, por ponerme el flyer para que así la persona sepa de que del 22 al 24 de este mes de julio, hermanas Mirabal será la provincia sede de este importante torneo. Bienvenidos a ambos, es bueno tenerlos aquí. Muchísimas gracias, Roberto, un saludo. Tenía mucho que no te veía de manera personal. Sí. Siempre te veo en la televisión. Para corregir, yo soy el presidente de la Federación Dominicana de Voleibol. Ya. Y soy Franco Macorizano, soy de aquí, de aquí mismo, San Francisco. No, no, de la Yahuiza. Bueno. Queda cerca la Yahuiza. Vamos a decirle que somos del sitio, dime. Bien, muchísimas gracias por invitarnos. Mira, este es un evento que hace tres meses se inició. Lo hemos organizado en tres etapas. La primera etapa, la celebración de los 32 torneos provinciales en todo el país. Gracias a Dios, fueron exitosos y se hicieron los 32 torneos. El ganador de cada provincia y va entonces a un torneo zonal. Hemos dividido el país en 10 zonas. Y el ganador de la zona es el que viene a la gran final. Para que tú tengas una idea de cuál es una zona. Por ejemplo, la zona número uno la constituyen la Romana, Igüey y el Seibo. Y la zona número 10, por ejemplo, Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecriste. El ganador de cada zona es que viene a la gran final. Aclarar también que en Hermana Mirabal, este fin de semana, 22, 23, 24, van a competir las hembras. Y el otro fin de semana, 29, 30 y 31, son los varones en Moca, en tres canchas. Aquí en Hermana Mirabal también tres canchas. Se va a competir en Tenares, en Salcedo y en Villatapia. José Francisco Fernández, que es el presidente de la Asociación de Bolivor de la provincia de Hermana Mirabal. Tiene más detalles. Él constituyó un buen comité organizador que aprovecho para agradecerle a la gobernadora de la provincia que preside el comité organizador y ha hecho un excelente trabajo con un equipo de trabajo, naturalmente. Y desde aquí el agradecimiento, porque sé que en Hermana Mirabal, Tenares, Villatapia, se ve mucho este programa. Y por aquí quiero agradecerle de manera pública. José Francisco Fernández va a dar detalles de la parte ya intrínseca del evento en la provincia. Sí, bueno. Francisco. Buenos días, buenos días. Francisco está ligado con San Francisco de Macorís. Sí, somos vecinos y siempre andamos por la zona, como dicen. Mira, en la provincia hemos hecho un gran equipo de trabajo con el apoyo de la Federación Dominicana de Bolivor. Como dice nuestro presidente, un comité organizador encabezado por la gobernadora Licea Micasio de Adames. Y un gran equipo de trabajo, la integración y puesto a la disposición todo el personal del Ministerio de Deportes, que también encabezado por Silvio Giminián Cabral, que también le damos infinitas gracias. Una gran estructura que gracias a la Federación Dominicana de Bolivor existe en cada provincia, una estructura única, donde en cada municipio tenemos una asociación municipal y la asociación provincial que funciona. Eso nos da a nosotros la facilidad de montar un evento donde se va a estar jugando de manera simultánea en tres canchas. La cancha del Bajo Techo de Tenares, el Bajo Techo Nuevo de Salcedo y el Bajo Techo del Complejo Deportivo Fedevita en Villa Tapia. Y en cada instalación tenemos una estructura preparada para recibir a los equipos y hacer un buen evento. Así que la provincia está preparada para recibir a los equipos y a los visitantes, que ya de hecho te informo que los hoteles en Salcedo están ya repletos. En Tenares hemos tenido que dividir gente para Salcedo, para Tenares y Villa Tapia, que también los alojamientos están ya prácticamente agotados. Eso es lo importante de los deportes, que aparte de ayudar a nuestra juventud al sano desarrollo, mueven la economía. Estamos hablando que, por ejemplo, dando la distancia, el béisbol, el fútbol americano, a través de los eventos, mueven miles de millones de dólares. Y aquí en nuestro país, por ejemplo, ustedes que vienen aportando más la parte educativa a nuestros jóvenes, porque mayormente los que están detrás nunca les toca nada, les toca nada más el trabajo. Pero nuestros atletas, por ejemplo, hay que reconocer, las reinas del Caribe, que tanta alegría y emoción han brindado y orgullo a nuestro país. Hay que mencionar que es de la mano de estos señores, así, esas niñas llegan a la mano de estos señores, niños. Y con el desarrollo y el tiempo, 2, 3, 4, 5, 10, hasta 15 años, es que se desarrolla. Entonces, este es un evento que, bueno, ya veo que tiene un gran apoyo, porque el deporte, yo creo que está en su mejor momento. Ahí tenemos recientemente los ganadores, Luis Reynoso, que está aquí con nosotros, que es nuestro cronista deportivo de planta. Tenemos ahí medallas que ganamos en los 400 metros, ¿cómo se dice? Con relevo. Con relevo. Y así tenemos las reinas del Caribe, así tenemos también en los 400 metros con obstáculos también hemos ganado. Vaya. Sí, y bueno, ahora mismo recientemente en la pelota, el fin de semana estuvo el clásico de verano con la competencia de Honrones. Cuatro dominicanos, había en la competencia cinco dominicanos y ganó un dominicano, Soto, la competencia. El deporte está en su mejor momento y ustedes, que son los que no se ven, son los que están detrás de eso, de cada atleta. Ahora, Roberto, me gustaría saber, y buenos días también a ustedes, gracias por visitarnos. Hola. ¿Qué busca la federación con este tipo de eventos? Es lo principal que me gustaría saber, porque una categoría U19 todavía está a Movedad, en proceso de desarrollo, para que pasen al profesionalismo. Es correcta la pregunta. Mira, masificar y desarrollar. Esa es la idea de la federación. Y te voy a poner un solo ejemplo. La mayoría de las integrantes del equipo de las reinas del Caribe, y la mayoría de los jóvenes que integran la selección nacional de varones, surgen de estos eventos. Yo te puedo decir, por ejemplo, una jugadora estelar que surgió, Milagro Cabral, que ya no está en el equipo nacional, surgió de un torneo nacional infantil que se hizo en San Cristóbal en el 95. Ahora, en este evento, vienen unos técnicos de la selección nacional a escautear. O sea, se van a sentar con un cuaderno, una computadora, y van a preseleccionar las mejores 30 muchachitas. De este torneo. De este torneo. Y la vamos a llevar a la capital a un campamento, esas 30, porque probablemente de ese atleta van a surgir las sustitutas de las selecciones nacionales en las diferentes categorías del voleibol. Yo te puedo poner un ejemplo. Hay un equipo de lo que viene para acá, para la hermana Mirabal, que tiene cinco integrantes de la selección nacional de esa categoría. Así como tú lo oyes. Eso dice la calidad del evento. Y como ese equipo, hay muchas de las diferentes provincias que vienen aquí, que también tienen jugadoras con tamaño, con calidad, técnicamente y físicamente. Y nosotros las vamos a escautear, las vamos a inscribir, las vamos a llevar a la capital. Y van a formar parte de la preselección nacional de esa categoría. Eso es bueno porque le da el nivel, en verdad, para que el público, estando también nosotros como prensa, podemos darle el apoyo necesario porque se está jugando con calidad. Ahora bien, ustedes como federación, porque es algo que me preocupa. Yo viajo mucho a Cercedo, inclusive desde que terminé el programa debo de ir a hacer un trabajo. No he salido a presenciar partidos, si eso de voleibol, si más de fútbol, que se juega mucho allá y esas cosas. Pero aquí en San Francisco, siento que hay un problema con el voleibol. Conozco varios entrenadores en diferentes zonas, puntos de San Francisco, que están ubicados, que dan práctica. Pero torneos, como diríamos, un baloncesto superior, ahora que tenemos una liga de desarrollo 22, como el béisbol también, que siempre se hace muchos torneos y muchas selecciones, me preocupa esa parte, de qué estaría pasando, que al menos aquí cito, porque puedo hablarlo con la confianza, no se están haciendo esos torneos simultáneos, no solamente para lo económico, sino para que el público sepa que se está jugando voleibol en esta ciudad. Bueno, escúchame, de hecho, San Francisco, la provincia de Dante, no lo veo aquí, en este torneo. Eso merece otro programa. La explicación. Pero yo quiero solamente decirte que en la provincia de Duarte, como si va a ello, al fin, hay un... No, no, y usted es siendo parte de la provincia de Duarte. Hay un semillero de voleibolistas. Yo, nosotros venimos de hacer una visita por los municipios, en Castillo, acaba de terminar un torneo impresionante, en Pimentel, en Villarriba, en... Ahora, recientemente, se va a inaugurar un torneo en Las Guaranas. Ahora mismo se va a inaugurar un torneo campesino aquí en la comunidad. Todo eso es evento patrocinado por la federación. Entonces, yo creo que aquí debemos venir, ponernos de acuerdo... No, el espacio está abierto para que lo promocionen. Y hacer un torneo, y hacer una reunión, y llegar a un consenso, para que el caballo camine la carreta a una sola dirección, no en diferentes direcciones. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Macoricada, aquí en Jalaposula? Yo le iba a preguntar porque... Pero realmente hay mucho voleibol aquí en San Francisco de Macoricada. Sí, yo me gustaría que se haga un torneo masivo, y que un torneo que, o diría uno, varios torneos ya establecidos, donde podamos ver el desarrollo, pero también podamos ver la calidad, como usted dice, de uno tener también selección nacional, que pertenezcan, que sean de aquí, de San Francisco de Macoric. Yo quisiera puntualizar otra cosa un poquito rápido. Serían dos. Lo primero, ¿cómo es, dándole a conocer a nivel nacional, la relación entre Cristóbal Marte a la Federación de Vólivor? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo ha estado el apoyo del Ministerio de Deportes hacia la Federación, principalmente, de Vólivor? Mira, Cristóbal Marte, yo lo he definido como una bendición para el vólivor dominicano. Yo te puedo a ti asegurar que Cristóbal Marte aporta a sus empresas, que son muchas, empresas privadas, aporta más recursos que el Estado Dominicano a la Federación de Vólivor Dominicana. ¿Cómo? Las empresas Cristóbal Marte aportan más dinero. Yo te lo puedo garantizar como tu soñera. Sí, yo te puedo a ti decir, por ejemplo. Sí, Roberto, ¿eh? Bueno, pues, dato que hay que... No, y que está bien. No, y te voy a dar números. Que se sumen 10 o 15 gente más. Te voy a dar números. Y para los balones aparezca uno. Claro. Te voy a dar números. El año pasado, de las empresas Marte-Hoffy, se invirtieron en el vólivor dominicano unos 26 millones de pesos en un año. Y el Estado Dominicano nada más invirtió 12 millones. O sea, el doble lo invirtió las empresas Marte-Hoffy. El Estado Dominicano, como tú sabes, tiene muchas limitaciones. Y son muchas cosas. A mí a veces se las crea la limitación. Esa inversión que hace esas empresas, o sea, tiene alguna retribución. ¿Tiene alguna? Retribución o simplemente se invierte... Publicidad. Yo le he dicho a Cristóbal que qué él busca con eso. ¿Le gusta? Que dice él, yo te voy a poner un ejemplo de lo que yo busco en esto. Hay mucha gente que disfruta, por ejemplo, ir a una fiesta, beberse un whisky y bailar. Hay otros que disfrutan en un yate, se van al mar. Hay otros que disfrutan el campo. Bueno, pues mi yate, mi fiesta y mi campo es el vólivor. Yo disfruto el vólivor. Y invierto porque me gusta. Bueno, una vez yo le dije a Cristóbal, ya este es un chiste, para que no se le malinterprete. ¿Cuál tiene más mérito de tú o yo en el vólivor? Y él me dice, ¿por qué? Dice, no, porque yo te lo voy a definir. Tú inviertes en el vólivor lo que te sobra. Y yo invierto en el vólivor lo que me falta. ¿Quién tiene más mérito? Entonces, él se ríe. Realmente, y te repito, ha sido una bendición para el deporte dominicano, especialmente para el vólivor, que Cristóbal Marte haya llegado y sea el patrocinador único de todas las selecciones nacionales. Y te voy a poner varios ejemplos. ¿Tú sabes cuántas niñas hay concentradas viviendo desayuno, comida, cena, servicio médico, servicio psicológico, estudio, todo, todo? Ahora mismo tenemos 246 niñas concentradas en el proyecto de selecciones nacionales. ¿Tú sabes cuántos grupos de trabajo hay? Seis. Escuela de talento, pre-infantil, infantil, juvenil, sub-21, sub-23. Y todos esos gastos van por cuenta de las empresas de Cristóbal. Yo no tengo una explicación del por qué lo hacen. Simplemente yo me agarro y le digo muchas gracias. Quizás yo no te lo agradezca, quizás la federación no te lo agradezca, pero una futura generación, una juventud que está ansiosa de que le apoyen, te lo van a agradecer. Cuando se habla de voleibol se menciona a Cristóbal. Sí, sí. Bueno, mira, hay que apoyar y felicitar. Yo voy a la gente, a tu público, Neri, que por favor apoyen a la provincia de Mara Mirabal. Sí, eso voy, para que Francisco me puntualice el evento, fecha, horario y todos los detalles para que los que nos están viendo a martes del voleibol puedan agendar a partir de este mes de julio, a partir del 22. Sí, iniciamos este viernes, ya, a la vuelta de la esquina. Desde las 10 de la mañana vamos a estar jugando voleibol de manera simultánea en los tres municipios. La inauguración de este torneo será el mismo viernes a las 6 de la tarde en la cancha principal, que es el bajo techo de Salcedo. El sábado arrancamos con una jornada de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y el domingo seguimos con la final. En este evento estamos implementando una nueva modalidad. Déjame decirte que fue en Mara Mirabal la provincia que inició el proceso de la gran final de los eventos, jugando de manera simultánea en los tres municipios. O en tres canchas, quizás por la facilidad de la cercanía de los municipios. Y así se ha seguido haciendo desde el año 2018, que fue que iniciamos con esa modalidad de jugar de manera simultánea. Pues también en esta ocasión vamos a iniciar con una programación donde los equipos llegan el viernes y siguen jugando todos los equipos, los dos equipos, hasta el domingo. Para así definir el ranking nacional, desde el lugar número uno hasta el lugar número dos. O sea que tendremos voleibol en los tres municipios de manera simultánea, viernes, sábado y domingo, jornada completa. Bueno, agradecerle a ustedes, ahí está la invitación. Gracias a nuestro amigo de mucho tiempo, Ramón Alexis García, presidente de la Federación... Yagüicero. Yagüicero. ¿Yahidra Yagüiza? Presidente de la Federación de Bolivar y también a Francisco, quien es el presidente de la asociación. Y tesorero de la Federación. Y tesorero de la asociación, de la Federación. Sí, el hombre que mueve el dinero. Gracias a ambos. Lamentablemente en el caso mío estaremos en la gran parada dominicana del Bronx y en la exaltación de David Ortiz. Espero, vamos a ver si Reynoso se da su vueltecita por allá y cubrimos parte de ello. Y también a Sandy que me va a llegar las imágenes para nosotros ya darle información a los televidentes a través de esta plataforma del Toque del Mediodía. Gracias a ustedes. Vamos un cortecito, señor director, porque en breve tenemos más. Hoy estará con nosotros César Fernández, Las Cosas del César. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión.